Que no les voy a contar, pero la pregunta es por qué alguien políticamente quisiera administrar el municipio de Lima si este, y vamos a ponerlo todavía en stand-by, es un cuerpo financieramente no tan sano como pensamos o complejo de administrar, vaya, veámoslo por cualquiera de los dos lados. ¿Qué les parece si junto a Washington López, economista en finanzas, un poco indagamos sobre el estado de salud del municipio de Lima en su sistema financiero y cómo podrían las cosas cambiar en el mediano plazo? Washington, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todo el Perú que nos está sintonizando. Encantado. A ver, ¿qué me parece interesante a priori de la Municipalidad de Lima? Lo pongo sobre la mesa y tú me das la razón o me dices, Carlos, no, por ahí no va la cosa. Lo primero que me parece interesante es que tiene un nivel de ejecución presupuestal de proyectos de inversión a nivel de gobiernos locales y regionales alto. O sea, hay una buena capacidad de inversión. Eso debe ser un activo importante. Es fundamental, creemos no solamente que exista un presupuesto de valor alto, sino la eficiencia en la gestión. O sea, normalmente muchos municipios tardan los últimos meses para poder ejecutar todo ese presupuesto y generan un caos al final en el tráfico, un caos en la ciudad en general. En el manejo de la ciudad, correcto. Entonces, tiene que haber un plan financiero para eso. Ok. Y en ese mismo sentido, los profesionales del área financiera que hoy están manejando la Municipalidad de Lima no van a ser los mismos el primero de enero del próximo año. Habrá cambios. ¿Cuán fácil es para el área de finanzas rápidamente adecuarse a los cambios de una gestión? Realmente son automáticos, ya que cuando entra el nuevo equipo tiene un presupuesto designado. Lo importante es que ese plan financiero se ejecute al tiempo determinado, ya que si no se generan brechas y se acumula una gran cantidad de flujo hacia el final, lo cual no genera empleo y genera que se retrase muchos proyectos. Ok. Pero en tal caso, ese flujo tendría que estar ya preestablecido desde este momento. Claramente, mis inversiones mes a mes, las bimestrales, las semestrales. ¿Así funciona, Washington? Totalmente. Totalmente. Nosotros creemos que quien lidere ahora la candidatura y sea la persona que va a liderar como alcalde en esta oportunidad, tiene que ser una persona que haya demostrado éxito empresarial, que entienda muy bien lo que es las condiciones que necesita la inversión extranjera y privada para apostar por Lima y al final generar lo que nosotros buscamos, ese superávit económico. Pero también puedes tener un buen gerente financiero y la parte política manejarla de una forma vilísima también. Claro que sí. Yo creo que al final es el equipo quien se gestiona. Pero en esta ocasión particular, yo creo que... ¿Tú percibes que un empresario... Exacto. Podría ser. Yo me inclino más hacia esa área. Ok. Lima cuenta con dos pliegos presupuestales, ya que tiene un régimen especial que le otorga facultades y competencias. Por un lado, de gobierno regional, ¿no es cierto?, en la jurisdicción de la provincia de Lima y por otro regional. ¿Dos pliegos presupuestales siempre serán mejor que uno o no? Yo creo que voy a favor de los dos pliegos. ¿Por qué? Porque te da más liquidez y más fracción de maniobra hacia poder tener un plan mucho más aterrizado. Te da la posibilidad de entrar a más unidades en donde, para mí, yo creo que un valor importante es la infraestructura. Ok. Yo creo que mientras que el alcalde dé una buena estabilidad y una buena infraestructura hacia todos los ciudadanos de Lima, no solamente va a mejorar el transporte, sino va a disminuir la inseguridad social hoy que ha aumentado bastante. Y esto va a generar, en consecuencia, que aumente la inversión extranjera y que haya mayor empleo, ¿no? Claro, pero en el sector privado, si yo tengo dos flujos de caja, lo que puedo hacer es pongo aquí, parcho acá y voy un poco moviendo, ¿no es cierto? Pero en el Estado, de pronto te acusan por malversación de fondos y tú la plata que tenías destinada para esta partida la usas en esta otra. Bueno, eso ya parte bastante por la ética de cada partido, ¿no? De cada personas que estén dentro, justamente, del mando. Pero en nuestro caso en particular, creemos que tiene que haber una buena eficiencia y que, lógicamente, combata, no solamente con valores principales, eliminar la corrupción. Un fantasma que nos persigue. Una fórmula de generar ingresos municipales pueden ser los impuestos. Pero averiguando un poco los datos, el impuesto predial y los arbitrios municipales, más la alcabala que recoge el municipio de Lima, tiene una baja morosidad. O sea, tienes poco espacio para tener una generación de ingresos mayores. Entonces, decisión sabia, bajo impuestos para generar mayor dinamismo, creo nuevos impuestos para tener más ingresos. ¿Por dónde irías? Mira, esa es una pregunta muy delicada, ¿ya? Porque, lógicamente, se bajan las tasas del Banco Central, bajan las tasas de interés para justamente reactivar la economía. Puede ser un caso muy similar al tema de los impuestos. Nosotros bajamos impuestos para aumentar, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Donald Trump con los millonarios. Bajó impuestos a los ricos para que justamente reparten los capitales y generaron un boom económico los últimos dos años. Se dinamiza una economía, pero no dejan de pagar los que más pueden. Y es que siempre tiene que darle beneficio hacia ese grupo que genera la liquidez, que al final te genera el empleo y son los que se animan a invertir por el país. Interesante, pero no irías por la creación de nuevos impuestos. No, iría más por bajar los impuestos. Correcto, interesante. Ahora, la tarea va a ser difícil porque el alcalde que sea elegido para el periodo 23-26, durante los dos últimos años ha perdido ingresos que no han sido compensados. Por ejemplo, ya no recauda 220 millones de soles de peaje. ¿De dónde sacas 220 millones nuevos, frescos, para inyectar justamente al municipio? Claro, ¿cómo se equilibra o cómo se genera la compensación? Bueno, desde nuestra perspectiva, nosotros detectamos que la minería va a generar un boom, como ocurrió en el 2012, que aproximadamente el oro alcanzó los 2.075 dólares la onza. Creemos que focalizar proyectos hacia la minería no solamente va a generar que aumente la demanda, sino va a generar esta reactividad económica. O sea, nosotros, por ejemplo, somos un país que tiene 70% de extranción de cobre y eso, en definitiva, con las refinerías podría generar mucho valor en el aspecto de poder generar un ingreso superávit para una municipalidad. Pero esa afirmación tiene sus bemoles en lo siguiente, corrígeme si me equivoco. Si los proyectos mineros aumentan, si la generación de impuesto por impuesto a la renta producto de las ganancias mineras aumenta y al año siguiente tenemos más dinero para repartir, no necesariamente en el presupuesto Lima va a recibir más, porque eso también es un acuerdo político. Totalmente, totalmente, pero en definitiva genera valor y dentro de todo ese allocation o esa repartición, al tener un mayor ingreso en el PBI, vas a beneficiarte también con el porcentaje que corresponde en ese municipio, en esa ciudad en per se, ¿no? Ok. Voy a preguntar algo, desconociendo la ley, pero lo voy a plantear. De haber ingresos extras en el municipio, ¿dónde invertirlos que no tengan necesariamente que ver con infraestructura, con obras, con salud, sino que generen ingresos? ¿Cómo un municipio podría generar ingresos a partir de tener, no sé, un flujo de cajas que le permita contar con más dinero? Bueno, nosotros creemos que la inversión en tecnología es una determinante y un factor muy importante, ¿no? Una de las propuestas de Rafael justamente es automatizar todo el municipio, que los procesos sean totalmente rápidos, que no tengas que perder horas hombre en colas o en trámites, que, por ejemplo, para crear una empresa te demoras más de un mes en Perú, algo que en Suiza te demoras tres días para crear una sociedad. Entonces, eso, en definitiva, te genera mayor inversión, o sea, que la inversión extranjera en general ponga los ojos en Perú, sobre todo hacia la tecnología fintech, hoy que está revolucionando, ¿no? La tecnología blockchain también, que está dando muchas oportunidades. Mira, El Salvador, se declaró hoy un país que apuesta por este escenario y todos los capitales tecnológicos están poniendo centros de operaciones en El Salvador, algo que está generando y le está dando muchos ingresos como país. Pero que puede generar una dinámica especulativa también en la economía muy peligrosa, ¿no? Las criptomonedas es un negocio de pocos, ¿no? Totalmente, pero ojo de que hay que poner una línea muy clara en lo que es la tecnología blockchain que el valor de la criptomoneda, ¿no? La tecnología blockchain es una nueva tecnología que vino a solucionar sistemas no solo financieros, ¿no? Tecnológicos, médicos, y esa rapidez hoy es como en el Internet en la época de los 90. Ok. Ahora, has establecido que en la propuesta de uno de los partidos el tema tecnológico es clave, pero se lo he escuchado a otros también. En la Smart City, por ejemplo, la ciudad inteligente, la posibilidad de hacer trámites en lo digital, dar un salto hacia la digitalización de la ciudad, Washington. Totalmente. Yo creo que eso es determinante para Perú. Si Lima, como centro de operaciones, logra generar ese salto tecnológico, como bien mencionas, yo creo que nos va a dar ese focus hacia la gran oportunidad que nosotros detectamos con el siglo, el cista de los metales en los próximos 3, 4 años, ¿no? De acuerdo. Ahora, problemas. Desde el 2019 la Municipalidad de Lima perdió ingresos por multas del transporte urbano, porque claro, las competencias pasaron a la ATU y ya las multas quedan en ATU, no van al municipio de Lima. ¿Sabes cuánto perdieron? 120 millones de soles anuales. O sea, te estoy mencionando una serie de elementos donde el municipio deja de recibir, deja de recibir, y me preocupa su viabilidad. Coincido con eso. Bueno, en definitiva, nosotros queremos que para que una empresa se gestione de manera correcta, tú necesitas no solamente enfocarte en los ingresos, sino en lo que acabas de mencionar, que es la morosidad, ¿no? Es lo que supuestamente debería entrar, pero no entró. Ahora, todas esas multas que se generaron, estamos teniendo en cuenta que va hacia el ciudadano de pie, el ciudadano retail, que hoy enfrenta otros escenarios, ¿no? Como el señoría de la inflación. Subió el pollo, subió la gasolina, subió el petróleo. Entonces, yo en definitiva creo que un buen mecanismo que debería aplicar la municipalidad es el subsidio en base a ello, ¿no? Para no, digamos, perjudicar más al ciudadano de pie, que ya se ve involucrado por el tema de la suba de la tasa del BCR, el crédito es mucho más caro hoy en día, y te genera y te aprieta, ¿no? En tu canasta básica, los escenarios de consumo masivo, ¿no? De acuerdo. La constitución peruana es muy clara sobre el rol económico del Estado. El Estado no es empresario. Pero a veces me pregunto, imaginar un municipio de Lima que puede tercerizar el recojo de residuos sólidos, pero encargarse de la parte empresarial o de facturación o de creación de valor de la basura, como se hace en otros países, con el cartón, los metales, en fin. Todo ello, la basura, para mucha gente, la basura es dinero, la basura, ¿no es cierto? China es el principal comprador. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿habría espacio para que el municipio se convierta en un poco empresario también o la constitución va a ser muy rígida en ese nivel? Definitivamente yo creo que has dado en un tema muy importante y creo que Perú podía generar un green diferencial potente, justamente que le beneficie a la municipalidad. Y va de la mano con la tecnología, ¿no? O sea, los camiones hoy que tenemos en el sistema peruano son camiones básicos, son camiones que simplemente generan la función del recojo. Sin embargo, hay camiones en Estados Unidos con la tecnología de que ya al momento de recoger hace esa separación y automáticamente hace el empaqueta y la vende. Por lo cual generas tú un flujo económico de la basura que estás recogiendo. Claro. Entonces, esas máquinas yo creo que sin duda se tienen que implementar y hay personas y empresarios que ya están viendo esa oportunidad de contribuir al país, ¿no? Creo que es lo más importante. Bueno, en tal caso, si el municipio no se encarga de eso, que el contrato del servicio de recojo de basuras incorpore también ese elemento para poder sacarle partido. Totalmente. Creo que el municipio tiene que poner justo en esas políticas y en esos procesos esos ítems, ¿no? Que va a ayudar a que el Perú siga creciendo y se desarrolle con una tecnología avanzada. La deuda de la Municipalidad de Lima, Washington, asciende a 1.800 millones de soles. 15% del presupuesto anual se dedica en pagar esa deuda. A mí el número me parece impagable. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, recordemos que si es una deuda debe estar afecta a la tasa LIBOR. Entonces, por ende, también los intereses que se pagan frente a esa deuda son altos, ¿no? Frente a ello. Yo lo que haría es un replanteo de deuda, tal vez financiar ese costo con unas tasas mucho más bajas en Europa o en Estados Unidos, que te permita tener ese beneficio o ese diferencial de tasa. ¿Cómo se hace eso? Explícamelo. Es muy sencillo, por favor. Lo que pasa es que no conozco internamente cómo es el mecanismo de la Municipalidad, pero si lo hacemos como una corporación, yo tengo una tasa hoy al 14% o al 15%, saco, como tengo activos, yo voy a Estados Unidos, pido un préstamo a la tasa LIBOR actual, que es 3.40 más el spread, sería 4.25, pago la deuda completa y le debo ahora a Estados Unidos al 4.25, ¿no? Ya no pago el 14. Entonces, ahí ya tuve un ingreso de diferencial de interés al 10% aproximadamente. ¿Y se pueden encontrar tasas de esos niveles? Totalmente. Ah, no te creo. Totalmente. Ahora, para eso también necesitas un reconocimiento crediticio importante. Las famosas, me he olvidado el nombre, pero las calificadoras crediticias, a las que considero unas absolutas tramposas, porque nos llevaron a la crisis del 2008 de la manera más horrible, ¿no es cierto? Y fueron cómplices, además de todo lo que ocurrió en Estados Unidos. Pero, en fin, hay que someterse un poco a su dictadura. ¿Cuán importantes son sus mediciones y sus calificaciones? Bueno, son altas porque rigen justamente la calificación de riesgo y cómo son considerados prácticamente los bonos, ¿no? A los cuales Perú se financia, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esa calificación, la prima por riesgo hacia el inversionista poseedor del bono puede ser mayor o menor, ¿ok? Entonces, cuando automáticamente en Perú, por ejemplo, por toda esta inestabilidad política, nos elevan el riesgo hacia la calificadora de riesgo, eso tiene un impacto directamente proporcional hacia nuestras estructuras de emisión de deuda. En este caso, los bonos soberanos peruanos, ¿no? Bueno, ok. Una última pregunta. El CEPLAN, el Centro de Planificación, ha identificado tres motorcitos de nuestra economía que están apagados de momento. Todo lo que tenga que ver con TALA, ¿no? En los recursos forestales, bien llevados, por supuesto. La fauna y flora silvestre, que también pueden ser aprovechados. Y el tercero es, sin duda, turismo. Pero cuando uno ve los ratios de tiempo que los turistas invierten en Lima, son muy bajos. Es decir, pueden pasarse los días en Cusco, pueden pasarse los días en la bellísima Arequipa, pero en Lima están como de paso. ¿Crees que un municipio de Lima puede ser mucho más activo y exitoso en ese objetivo de generar mayores ingresos por turismo? Totalmente de acuerdo. Y tengo muchos amigos extranjeros que justamente vienen a Perú y Lima es el centro porque en la pista de aterrizaje tienen que pasar por Lima. Pero a veces muchos ni se quedan ni un día en Lima. O sea, van directamente a su destino final, que principalmente es Cusco. Entonces creo que ahí sí hay un hito importante para poder desarrollar toda la gastronomía que tiene Perú respecto a la gran experiencia que pueden pasar en Lima. O sea, uno hace un tour en cualquier ciudad de Europa y tienes todo un sistema que te contagia a hacer el tour, a ir a tal lugar y todo está cerca. Todo está armado, ¿no? Todo debería, ese armado deberíamos tenerlo en Perú, cosa que al turista o al extranjero se motiva en poder tener esa experiencia y luego continuar hacia su destino final que es Cusco, ¿no? Washington, muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más estos bemoles financieros complejos del municipio. Muchísimas gracias. Claro que sí, encantado. Washington López, economista en finanzas, ha estado con nosotros en el programa. Tengo un video del jurado nacional de...